Canción última Pintada no vacía Pintada está mi casa Del color de las grandes pasiones y desgracias Regresará del llanto a donde fue llevada Con su desierta mesa, con su ruinosa cama Florecerán los besos sobre las almohadas Y en torno de sus cuerpos elevará la sábana Su intensa enredadera nocturna perfumada El odio se amortigua detrás de la ventana Será la garra suave Dejadme la esperanza